La renovación del delantero Mikel Ollarzabal con la Real Sociedad y su rechazo a vestir la camiseta del eterno rival, el Athletic de Bilbao, ha enardecido la rivalidad de los aficionados de ambos clubes, hasta el punto de que dos políticos del PNV, el ex senador Iñaki Anasagasti y el alcalde de San Sebastián, Enecogoya, se ha cruzado reproches a cuenta del fútbol. Y a Enecogoya se le ha unido otro político, esta vez del PSE, el diputado de Cultura y Deporte de Gipuzkoa, Denis Hichasso. Un mercenario menos. Sostiene el ex senador del PNV en alusión directa al joven futbolista Gipuzkoano, quien ha renovado con la Real el lugar de marcharse para cobrar un sueldo mayor al club vizcaíno. Ana Sagasti recuerda que el estadio de Anoeta se inauguró, con un partido entre dos reales, la Sociedad y el Madrid. Y digo esto porque mi Aitona, abuelo, donostiarra de la calle Campanario no quería saber nada del agresivo complejo de inferioridad de la directiva de la Real Sociedad, por el nombre del equipo y por su anti-atletiquismo militante. Y luego mayoritariamente desde sus complejos, algunos de este sector son los que propugnan el derecho a decidir de todos los vascos, cosa que se unen con lo peor del ñoñostiarismo, más feroz, sostiene el artículo. Un equipo que tiene una cláusula anti-atlétic es para hacérselo mirar, una más con su plan se lo coman, concluye su entrada a Ana Sagasti. Un compromiso, un orgullo y un amor por los colores, el alcalde de San Sebastián, también del PNV, ha publicado su respuesta a través de su cuenta de Twitter, en la que asegura que comprende que Ana Sagasti, al que trata de usted con marcado distanciamiento, se... Sienta dolido en su amor propio, herido en su orgullo rojiblanco. Supongo que recibir un, no, por respuesta sienta mal, dice Goya, entre otras cosas porque el rechazo de Oyarzabal hace que se tambale, el principio de que todos los jugadores vascos quieren jugar en Bilbao. La decisión del jugador blanquiazul, implica un compromiso, un orgullo y un amor por los colores como el que nos ha demostrado Miquel, haciendo ver que, en el fútbol de hoy día, no todo se resuelve, poniendo millones encima de la mesa, sostiene el primer Edildo Nostiarra. A lo de Miquel, por renovar con el club de su vida rechazando una oferta millonaria mareante, se le llama, corazón churiurdin, ni más ni menos, abunda Goya. En su carta, Goya, en su condición de alcalde Donostiarra aclara que, el complejo de inferioridad lo demuestra quien utiliza el término, ño ñostiarra, en sentido despectivo, mal que le pese. Aquí somos Donostiarras, así, con todas las letras. Ya es triste que quien se dice vasco, y por tanto conciudadano, pierda el oremos y el decoro por cuestiones menores pero que, por lo que veo, han escocido más de lo que debieran. Calificar de mercenario a Ollarzábal es estrambótico, también se ha metido en la refriega el diputado de Cultura y Deportes de Gipuscoa, Denis Hichasso, PSE, quien censura el tono, zafio e innecesariamente ofensivo, que emplea a Ana Sagasti. Calificar de «mercenario» precisamente a Miquel Ollarzábal por haberse quedado en su club de origen renunciado a tentadoras y suculentas ofertas económicas, resulta como mínimo estrambótico, argumenta Hichasso, quien aclara a Ana Sagasti que la fijación que reprocha a la Real respecto al Athletic, deviene de una política deliberada del club vizcaíno que sitúa la cantera guipuzcoana en la diana de sus apetencias, y Chasso agrega, en una entrada en su blog publicada hoy, que el esfuerzo que Guipuscoa hace para formar deportistas, requiere de medidas de protección cuando iba y gane determina por su cuenta y riesgo que a falta de talentos locales, bueno es esquilmar la cantera de Zubieta.